También vamos a la información de la conferencia mañanera de López Obrador. Fue en Guerrero donde el presidente habló de esta reunión que mantuvieron los obispos guerrerenses con líderes de distintos grupos de la delincuencia organizada, del narcotráfico allá, para pedirles una tregua. Encuentro que fracasó porque los delincuentes no están dispuestos a ceder en absolutamente nada. ¿Y qué dice el presidente de México al respecto? Escuchen. Bueno, siempre los sacerdotes, pastores, integrantes de todas las iglesias participan, ayudan en la pacificación del país. Lo veo muy bien. Creo que todos tenemos que contribuir a conseguir la paz. Desde luego la responsabilidad de garantizar la paz y la tranquilidad es del Estado. Eso debe de quedar muy claro. Anteriormente el Estado se desatendía, llegaron a crear las autodefensas. Es importante decir, porque estamos en Guerrero, aquí se iniciaron las autodefensas antes que en otras partes y tenían un propósito comunitario, ya después se extendió en todo el país, inclusive en la Constitución de Tamaulipas. Ahora, está muy bien, está muy bien que los líderes, pastores, obispos, etcétera, ayuden. La pregunta es qué va a hacer el gobierno. ¿Qué está haciendo el gobierno? 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 Gracias.